Poco de tres, hola, una, dos, tres Marcos está muy contento, porque el día de hoy, como es un año, ¿verdad Marcos? Vamos a escuchar fuerte, otra vez Vamos a hacer un concurso Primero vamos a escuchar a los niños y después a los papás Vamos a ver quién de las dos partes quita más fuerte, si los niños o los papás. Una, ah, vamos a decir hola, ¿eh? Una, dos, tres. Muy bien, ahora los papás. Una, dos, tres. Los papás no comieron. Otra vez los papás. Una, dos, tres. Qué triste, qué triste. Los niños vamos a demostrar a los papás que quita más fuerte. Una, dos, tres. ¡Vamos! ¿Quién quiere pasar a bailar con Marco? ¿Quién quiere pasar a bailar? ¿Eh? Vente. Él tiene muchas ganas de bailar. ¿Quién quiere pasar a bailar con él? Vente, chico. Necesitamos cinco niños para que pasen aquí al frente y vayan a fumar. Cinco, cinco, sentados, sentados, sentados. Sentados, ok. Cinco. Sentados, chupan, chupan. Sí. Vamos a poner atención y Marco nos va a poner unos pasos y ellos lo van a seguir, ¿sale? Vamos a ver cuál de todos baila mejor. Vamos a esperar la música. ¿Qué quieren más? Cambo, cha-cha-cha, reggaetón. 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 Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Pero, ¿qué creen? ¿Se acuerdan del baile que decían música? Maestro. Maestro. Pero el maestro está dormido. Maestro. Gritan el maestro. 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 ¿Está sordo o está dormido? ¿Más fuerte? Maestro. No, pues no. Sentados, chupanitos. Maestro. Cuando empiecen a bailar, todos los vamos a aplaudir y vamos a determinar quién de los cinco chupos, chicos. Maestro, mejor. Yo sé. Vamos, vamos. 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 Van a seguirlo. Van a seguirlo. ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡No escuchan la música! ¡Ah, no escuchan la música! ¡Más fuerte la música! ¡Gracias! ¡Gracias!